11 con 25 minutos de la mañana y vamos a empezar nuestro segmento de noticias virales y ahora lamentablemente son noticias de robo ya aquí como siempre y que ya se han convertido pues esto en el pan nuestro de cada día imagínense que una mujer fue asaltada en el guasmo sur de guayaquil específicamente por la zona de la cartonera mientras caminaba chateando, bueno eso ya es culpa de ella, andar chateando por ahí por zonas peligrosas iba chateando con su teléfono celular y en ese momento aparecen pues dos antisociales a bordo ahora de una trisimoto, ya no es en moto, ahora es en trisimoto, para no caerse imagínense se bajan y le arranchan el celular a la pobre mujer que no le quedó más que recoger sus papelitos que se le cayeron al piso durante este forcejeo oye pero es bastante violenta la forma en que la atacan o sea yo pensé, yo mira si yo hubiera estado ahí digamos de mujer yo dije, me secuestraron así es porque yo no pensaba que me iban a robar el celular sino solamente que me iban a secuestrar por la forma que le saben si no me equivoco tiene una pistola en la mano a ver, a ver verifiquemos de qué no hace falta, ojo ya y la correa para que nos digan sí, sí, a ver sí, él tiene, él tiene, él tiene una pistola en la mano ¿saben? una cosa de segundo yo creo que ella ni siquiera se percató que le habían robado es más, ni siquiera supo, oye me robaron la billetera, el celular, el reloj, los papeles, la cartera ¿qué me robaron? porque ni me di cuenta pero no entiendo lo que hace ella realmente yo no sé si está con un libro aparte del teléfono sostiene eso el libro sostiene el teléfono aparentemente eso, presta ñañita, gracias, presta para acá déjate andar chateando ahora sí ya no va a poder chatear hasta que compre otro celular oye, pero en tris y moto me parece increíble porque incluso esas tris y motos son hasta inestables no les importa, o sea, como sea, roban ¿sabes por qué? mira, en la tris y moto primero, primero, este te permiten no estar con el casco ¿verdad? a los pasajeros ¿es real? sí, con la mascarilla pero estos señores, son los sabidos no, pero si acaso los llega a grabar alguna cámara de seguridad van con la gorra, van con la mascarilla y prácticamente se cubren toda esta parte ¿verdad? entonces es difícil reconocerles el rostro y lo hacen en en tris y motos porque acuérdate que ahora con el asunto de que están molestando con que con que no vayan dos sujetos en moto que todavía igual hacen lo que le da la gana y van dos sujetos entonces, claro ellos hacen como que si fueran pasajeros ¿ya? y hacen sus fechorías y es tan rápido que ellos se van y fíjate y se mandan a cambiar y las tris y motos también se confunden porque tú no sabes no las identificas con la placa el número ni nada no, incluso como transeúntes estamos pendientes y nos asustamos muchas veces cuando viene una moto cercana pero si vemos una tris y motos no vamos a pensar que de la tris y motos van a salir todos asaltantes a poner una pistola acá nos van a empujar y todo eso jamás te lo imaginas o sea, ¿no? no sospechas de ello pero fíjense también amigos televidentes y por favor a la ciudadanía en general si ustedes están en alguna zona en donde están un poco ustedes ven que están solos o solas en este caso no se arriesguen a sacar su celular no den la evidencia de que tienen el celular no den papaya como siempre nosotros lo decimos recuerden que ahora a los delincuentes les importa un pepino si hay niños de por medio si hay adultos mayores les roban con violencia a cualquiera y si usted es víctima pues va a ser bajo su responsabilidad todos los días aquí estamos advirtiéndole a toda la ciudadanía que no haga eso que en las calles cuando están solitarias no saque su celular usted dice a ver, no hay nadie por aquí no hay nadie por allá en el momento en que saca los mayores están ahí así es o sea, pareciera que ellos salen por arte de magia es que es impresionante o sea, yo me incluyo de verdad que se nos olvida por eso es importante que todos los días tratemos de recordarlo y estar atentos o sea, nos olvidamos hasta en el auto yo siempre digo en el auto uno ay, bueno, voy a ver el mensajito mientras estoy en la roja peor es lo peor que puede hacer no saque el teléfono de ninguna parte la delincuencia está realmente imparable y nosotros somos responsables de que eso también pare así, ¿sabes qué? ya a veces me siento como que estuviéramos es haciendo una rifa y que te sale justo el número ganador y el número ganador vendría a ser el número perdedor porque ese es lamentablemente te tocó pasaron por ahí unos manes en Trishimoto te vieron te identificaron y Chacapluma en el próximo semáforo te bajaron pero bueno vamos a seguir y seguimos con noticias de delincuencia para variar en esta ocasión en locales comerciales que están ubicados en el centro de Guayaquil varios antisociales ingresaron a robar a una despensa armados hasta los dientes los asaltantes sometieron a la cajera quienes pues obviamente no pusieron resistencia y simplemente se dejaron robar lo cual considero yo que fue muy prudente parte de ellas si están armados y las cajeras no tienen pues ningún tipo de salida en ese momento ok las pertenencias la parte de dinero la parte esa parte se la puede de alguna manera recuperar difícil pero se lo puede recuperar pero la vida jamás si Marcelo lo principal es salvar tu vida sea como sea y sabes que me llama la atención porque ellos reaccionan incluso mucho antes que ellos entrenan local me imagino que desde afuera es que ya les van gritando que casi que que les van los van a asaltar claro sacan su pistola van alarmando a la gente entonces creo que lo importante es ahí salvar tu vida y bueno lo demás se recuperará como tú decías si y saben que este fíjate que uno dice a ver en mi local comercial que me toca hacer ya tengo cámaras de seguridad que tengo que poner un policía de las 24 horas que y encima los policías que nosotros ponemos o los guardianes no pueden estar armados recordemos eso le podemos dar un gas pimienta un tolete ahí que sea como medida de disuasión y solamente lo tenemos ahí este pues para que de alguna manera nos proteja pero la otra es enrejar nuestro local y para cada persona que quiera entrar hay que abrir la puerta hay que salir hay que ponerle llave no o sea en realidad o sea inclusive hasta con rejas los famosos estos ladrones tipo spiderman que se meten por todos lados se trepan realmente hoy en día ya no se sabe qué hacer obviamente hay que buscar la mayor seguridad posible si usted piensa que con la reja se va a tener un poco más de protección o va a tener chance a reaccionar hágalo si usted necesita una cámara y puede hacerlo ponga la cámara que de esa forma a lo mejor hasta podemos descubrir a estos delincuentes y poder denunciarlo mira que a este a este cliente se le llevan la mochila completa al último que ustedes ven este cliente que entró en realidad a preguntar por algo y le salen diciendo mira mira por favor ahí está el señor la señora de amarillo no lo identifico bien y el otro sujeto ahí está este de la mochila mira cuando ya saben que se van a saltar él se mete nada más y ahí le dicen pasa la mochila ñañito ahí está toma brother no hay nada que hacer toma oye hay un gatito ahí si te das cuenta hay un gatito que de suerte y mutó si hubiera sido cirulay al menos lo hubiera logrado claro él observando ahí pero ay bueno este gato mira la verdad es que este gato lo único que hizo fue miau nada más miau a mí no me van a robar no creo que me lleven a mí con tal de que me den aquí me quedo tranquilito mi latita de comida mis pepitas yo no tengo problema ustedes hagan lo que ustedes quieran pero a mí no me hagan nada a mí no me metan en sus líos dice él ah sí pero bueno en todo caso más seguridad pues más patrullaje más recorridos de la policía todo el tiempo lo estamos denunciando pero evidenciamos que por más de que ellos hagan su trabajo mira los delincuentes o estas bandas criminales están súper organizadas y si saben que hay un operativo en el sur de la ciudad roban en el norte si se van al norte roban al sur o al centro y así pues ellos se van comunicando ahora vamos a irnos porque la imagen de una niña miren hablando de robos la imagen de una niña de aparentemente unos 10 años fue captada por segunda vez en una cámara de seguridad de un local mientras pues robaba la menor es acompañada por varios adultos que entretienen como siempre pues a la persona que atiende en el local mientras la niña se escabulle para robar lo que le piden sus padres obviamente hoy queremos un celular hoy queremos ropa hoy queremos esto etc últimamente se ha popularizado el uso de menores en los robos lo cual es un tema que preocupa seriamente a la sociedad a la policía a nosotros como padres porque porque que tipo de educación están recibiendo estas criaturas por favor o sea ya la tienen entrenada la chica eso te iba a mencionar porque que impresionante el actuar de esta pequeña que ellos de donde sacan todos los padres les enseñan de tal manera como hacer como robar como agacharse como poner las manos como todo todo me parece realmente escalofriante ver las imágenes porque son niños que no tienen la culpa de pasar por esto realmente si si porque obviamente a ellos que les dicen a ver mi hijita el día de hoy vamos a hacer esto 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 y ellas ya a ver 10 años perdóname ya saben que son robos ya saben que eso no es normal porque porque se están escondiendo ya ese es el tema ahora una reflexión también para todos nuestros amigos televidentes en el sentido cuando vayan a algún centro comercial o vayan a un patio de comidas o algún restaurante no dejen en el piso o en las espaldas de las sillas las carteras o las mochilas porque cuando se acercan adultos con niños ahora vamos a tener que cuidarnos también no sabemos si ese niño es entrenado yo tuve una experiencia así en un centro comercial no aquí en mi país que dejé también la cartera al ladito al ladito te juro que no me di cuenta hasta que me tocó el momento de pararme porque como son tan pequeños tú no ves cuando no sientes que va a ir una persona a ser capullo entonces ellos se escabullen de una manera impresionante mira como se escabulle como todo está como decía el chapulín colorado fríamente calculado todo está fríamente calculado ahora estas imágenes son las que nosotros vemos ahora esta niña con estos adultos cuántos robos al día están haciendo cuántas veces de pronto la pescaron y los padres ay niñita niñita que malcriada donde te has aprendido eso nunca yo le he enseñado eso señora mil disculpas ya y se van a otro local y siguen robando y en su mayoría Marcelo son realmente futuros delincuentes porque ellos crecen así o sea realmente yo no los culpo porque uno como padre o sea ellos no entienden no entienden lo que están haciendo que está tan mal que pueden caer presos siguen no las órdenes de los padres y ya claro claro es más y suponte que hasta los amenacen o los castiguen a los niños tienes que hacer bien las cosas mira que por tu culpa no se puede atentar o sea todos dependemos de ti te decimos de pronto le dicen a esta criatura todos dependemos de ti porque si no robas bien si te pescan nosotros no vamos a poder vender y comer no es horrible se está viendo muchísimo estos casos de robos con niños que es lamentable así es ojalá y ojalá sabes que todo el peso de la ley que haiga sobre estos padres irresponsables sinvergüenzas delincuentes que le enseñan ese tipo de actividades a los chicos